En el marco de la fiesta de la Beata Madre Caridad Brader, la editorial Unimar y la Cátedra Universidad Mariana lanzaron el libro Historia de la Universidad Mariana en San Juan de Pasto y el sur de Colombia, aproximación 1967-2017, de los investigadores Héctor Medardo Trejo Chamorro, Dora Luz y Arce Hidalgo, hermana Constanza Bonilla, hermana Amanda Lucero Vallejo y Roberto García Castaño. Si bien ya un grupo de exalunas del programa de trabajo social habían realizado su libro sobre el primer periodo de la universidad, este trata de recopilar todo lo que se ha hecho y cuando tratamos de plantear el libro lo analizamos de algunas variables, como la variable de la la historia, lo que ocurría históricamente en esos momentos, cómo era la cultura universitaria, cuáles eran las relaciones que existían con el Estado, las relaciones con la Iglesia y cómo fue avanzando la universidad. El libro fue el resultado de una investigación colaborativa adelantada en el contexto de la celebración de los 50 años de la Universidad Mariana y está organizado en cuatro periodos de tiempo. Es una lectura a los hechos, acontecimientos y eventos más importantes de la universidad. Lo pueden leer todas las personas que quieran, los docentes, los estudiantes, y se constituye en un material valioso que reconstruye la identidad, la misión, la visión y lo que la universidad quiere soñarse en los próximos 50 años. El primer capítulo me marcó la vida porque realmente es el sueño de unas exalumnas franciscanas y de unas hermanas religiosas franciscanas que le dicen sí al sueño de las exalumnas y crean la Universidad Mariana. En aquel entonces, colegio universitario, posteriormente Instituto Mariano y en 1983, por resolución del Ministerio de Educación Nacional, nace la Universidad Mariana. La obra se puede descargar gratuitamente en la plataforma virtual de la editorial de la Universidad Mariana.